Cuatro corazones Me llamo Jonathan Grillo Y tengo 15 años La última milanesa era mía Vivo con mi familia ¿Quién dijo? Yo me comí una sola ¿Y tú ya te comiste como tres? ¿Es obvio que era mía? Vas a tener que comer más rápido ¡Mamá! Micaela, comparte con tu hermano No quiero compartirla, la quiero toda ¡Cállense los dos! ¡Esa milanesa es mía! ¡Papá! Ay, por Dios En mi casa siempre hay escándalo ¡Ahora me quedé sin milanesa por tu culpa! Esta es mi hermana, Micaela Es un año menor que yo ¡Y yo no tengo milanesa por tu culpa! Siempre nos peleamos por todo Y ella siempre gana Por ejemplo, cuando éramos niños y ella rompía algo Siempre me echaba la culpa a mí Entonces yo la golpeaba Y me castigaban a mí Fuimos creciendo Y ella se volvió más fuerte que yo Más rápida que yo ¡Sí! ¡Gané! ¡Yo elijo el postre! Y mejor que yo en la escuela también No sé cuándo fue la última vez que le gané en algo Sinceramente No me importa que ganen todo Así somos ¡Gané! Pero las cosas cambiaron hace un mes Me gustan las chicas ¿Qué? ¿Qué? Ah, ¿te gustan? ¿Cómo? Mi papá no se lo tomó muy bien Hija Hablemos, Mica Tu papá... No quiero hablar Les cuento solamente porque no quiero que se pongan raros cuando les presente a mi novia ¿Ya tienes novia? Antes que tú, Sip ¿Qué? ¿Y quién te dijo que nunca tuve novia? Seguro que ni siquiera te dieron un beso ¿Viste? Bueno, ¿a quién le importa si nunca tuve novia? Tengo mis razones Voy a hablar con tu padre Bueno ¡Johnny! ¿Qué? Quizás está preocupada por la reacción de papá Tengo novia y tú no ¡Ay, pequeña! ¿Y qué? ¿A quién le importa? ¿Puedes tener novia, novio o hasta un pez? ¡No me interesa! ¿Y yo qué pensaba que tenía sentimientos? Haz lo que quieras No me importa si tienes novia antes que yo Tal vez me lleve un poco más de tiempo Pero voy a salir con una chica ¡Lo sé! Y no con cualquier chica Un día voy a salir con... Mariel Benberg La chica más linda del mundo La chica que me gusta hace 5 años Y aunque ni siquiera seamos amigos todavía Este mes hicimos un proyecto juntos Y nos acercamos más Sé que pronto llegará El día en que podamos estar juntos El día en que pueda decirle cuánto me gusta su sonrisa Sus ojos Su pelo Es tan linda Tan inteligente Tan dulce Es perfecta Esta es mi novia No 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 tú No 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 Gracias por ver el video.